La cumbia salió del mar, vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una arena de rígica cadera, que viene de su pelo, lleva la noche entera La cumbia, nació de un romance, la luna es su madre, ese mar es el canto de negro playero Que baila su pena, en la noche La cumbia, se besa en las olas, de aquella pollera que amarra en su cinto La cumbia es una arena que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una arena de rígica cadera, que viene de su pelo, lleva la noche entera La cumbia es una arena que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una arena de rígica cadera, que viene de su pelo, lleva la noche entera La cumbia, nació de un romance, la luna es su madre, ese mar es el canto de negro playero Que baila su pena, en la noche La cumbia, se besa en las olas, de aquella pollera que amarra en su cinto La cumbia es una arena de rígica cadera, que viene de su pelo, lleva la noche entera ¡Gracias por ver el video!